Comenzó la isla de desafío extremo, ay Santa Bárbara bendita, déjame ponerme chiquitico aquí para contarte lo que esto es una vaina loca. Bueno manito, comenzó este reality nuevo de Telemundo y aquí hay tres equipos, tenemos a los tiburones, las águilas y las panteras. Ay manito, pero ¿quiénes son sus integrantes? En el equipo de las águilas tenemos Aileen Mujica, Carmen Aúb, Julián Gil, Julia Gama, Angélica Zelaya, Sebastián Caicedo, José Sedex y Sergio Mayer. Ay manito, esto es una vaina loca. Mientras que en el equipo de los tiburones tenemos a Cristina Eustace, Samira Jaliles, Natalia Alcocer, a Gigi, a Guti Carrera, a Tony Garza, a Adrián Di Monti y Chuy Almada. Ay manito, esto es una sinvergüenzura. Por el lado de las panteras tenemos a Alejandro Salgado, a Alba, a Valeria, a Adolfo, a Carlos Cajías, a Regina, a Humber y a Huilda. Ay Santa Bárbara bendita, esto es una vaina loca. El hecho es de que tenemos ya estos tres equipos conformados, águilas, tiburones y panteras. Les comento, en este reality existen tres playas, Playa Alta, Playa Media y Playa Baja. Playa Alta es como una casa, todo terreno, donde tienen comida ilimitada, tienen un chef, agua caliente, camitas sabrosas, ricas y deliciosas. Playa Media es una playa regularmente, una casita súper sencillita, camitas pequeñas. Mientras que Playa Baja básicamente es como una, ni siquiera una choza, como cuatro palos pegados ellos ahí en la, en la interperie. ¿Por qué? Porque esto es una vaina loca. En este primer capítulo, el equipo de las águilas se encargaron de armar primeros el rompecabezas, haciendo de que ellos se encargaran de tener Playa Alta. Así que van a tener unos días bastante chéveres y van a poder comer sabrosingui. El equipo de las panteras se consolidó con Playa Media, así que están relativamente bien y tranquilos. Incluso están teniendo una serie de problemas internos, pero poco a poco lo están solucionando. Esto es una sinvergüenzura, ¿vale? Lo que pasa es que ellos están como que organizándose, siento que a este equipo puede que le vaya bien, pero a la vez siento que se atacan mucho unos a los otros, no sé por qué. Y Playa Baja le tocó al equipo de los tiburones, porque básicamente perdieron el último desafío, por así decirlo. Pasaron ahí como que una llovizna, hay un poco de arañas grandísimas, andan como asustados. Ay no, manito, que sinvergüenzura. Pero es que sí da miedo, duermen como que la interperie ahí en una soledad, ese poco es frío, la madrugada. Ay no. Y bueno, ya comenzaron los roces, porque resulta ser que el equipo de las águilas estaba como que súper relajado, celebrando. Y Samira le dijo, sigan celebrando. Perdieron la humildad, que yo no sé qué más, porque Sergio Mayer estaba haciendo como que se estaba comiendo unas cotufas. Y Samira, sigue haciendo así, que después nos va a tocar a nosotros. Este, ya empezaron las sensibilidades y existió como que este primer roce entre tiburones y águilas, manito. Y por parte de las panteras, Adolfo tampoco se quedó callado, porque también dijo como que ellos no aplauden, como que ellos no celebran las victorias de sus compañeros, como dando a entender de que el equipo de las águilas estaban siendo poco humildes y poco empáticos. A lo que Julián Gil dijo que para nada es así, que ellos simplemente están jugando y que simplemente es la perspectiva que ellos tienen al respecto. Samira también como que se le fue allí al equipo de las águilas y no sabemos cómo esto va a terminar. Y eso que recién es el primer capítulo y ya están picados porque andan perdiendo. Ay no, manito, que sinvergüenzura. También se realizó el duelo de los capitanes. Entre ellos, como equipo, decidieron quién iba a ser como el capitán de la semana, una cosa así. Por parte de las águilas quedó Julián Gil, por parte de los tiburones quedó Adrián Dimonti y por parte de las panteras quedó Carlos. Y este desafío lo ganaron los tiburones, en donde Adrián Dimonti hizo equipo con Samira y bueno, ganaron ese desafío. Ay no, manito, que vaina tan loca. La verdad es que el reality está bastante entretenido, recién salió su primer episodio, pero sí siento que las tensiones van a ir aumentando de manera rápida, porque nada más en este primer capítulo ya están los roces establecidos. Déjame tu opinión en los comentarios y dime de qué equipo eres, si eres águila, tiburón o pantera. Ay manito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!